Hola señor, vamos a continuar con el mismo que nos caracteriza Este tema han dedicado en especial para todas las chingas hermosas que nos acompañan hoy Este tema tú ya lo reconoces Este es un tributo a los ángeles azules Hoy, con el Chino Mayor Que eres perdi Esta es una entrega de amor Júndate el recuerdo Con el ritmo de hoy Tema de una reflexión Para Yadina Y es el Luchiloto Escucha, cariño Porque hacemos lo que nos gusta Le ponemos Renuncia, ahora tu vida Es pero mío Víganes Juan Y el Chivo Mayor Con los más ocho horas Y esa bolita Y el tema de radio Gracias por ir a la poema Para todos mi gente De Nicolás Romero Para la radiosita A esa banda de Alí Y para ti Esa es la chica Con la mirada Hay precisos de estrella De amor Amor es padre Y yo de ver Sonrisa Supercharle Para la fabricación y preparación Con todo tipo de papeles Con todo tipo de papeles Y con los kilos Con rígidos Saludos Para ese pedazo Es de fin chalear 1-22-12-74 Perrujo Con esos daleos Vida de amor Las cultas de recuerdo Con el ritmo de hoy Para mi cabalito El Giovanni Cuesta su límite En el corazón Para mi gente Daxter Piscoder Muy impresionante Y ya viene El señor Carlos Suntis Sonidos sobre Charlie Y por ella viene el camino Y por ella viene el camino Y no va Artur Juanina Sonidos sobre Sonidos Para ese guachacha Sonidos callejero Gran perero Sonidos sobre Los ángeles azules Con ritmo y canción Villan de amor Oye San Pedro A esto para mi canalito Rinchante bien Bien marido Para su vida Los ángeles ganan Y carnalita feliciana Todo mi amor Es paso a paso Todo con calma Para poder entregar el corazón Y al final Este alma No está para nadie De parte del Chico Mayor A esto es un ventrilo de amor Adiós 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 Adiós